Con el patrocinio de Impala Términas La innovación hace parte del desarrollo de nuestras regiones y en Barranca Bermeja las iniciativas en pro de fortalecer una ciudad que le apunta al adaptamiento de las nuevas tecnologías es una realidad www.buenijo.com es la plataforma digital que crearon estas dos mujeres emprendedoras y que brinda un cuidado al adulto mayor a través del acompañamiento a citas médicas Bueno, esto nace por una problemática que viví mi suegra la enviaron a un examen en Bucaramanga de especialista ella nos avisa y era para dentro de tres meses resulta que ella nos recuerda un día antes y pues realmente se nos había olvidado y era muy difícil que alguien la pudiera acompañar pues ni mi esposo ni yo podíamos acompañarla entonces, bueno, ahí es donde vimos vi la necesidad de crear algo para solucionar estas cosas empecé a validar la idea con muchas personas y resulta que hay muchas personas que están viviendo este mismo inconveniente La iniciativa que busca suplir los vacíos en los tiempos de una sociedad andante promete el mayor cuidado así como la mejor atención en cada uno de los momentos en los que interviene Buenijo.com Esa idea la empecé a trabajar desde la universidad, desde la UIS allá pues me dieron muchas bases me dieron pues los conocimientos de lo que debía hacerse y bueno, cuando me uní con Amparo entonces empezamos a hacer, bueno, las validaciones luego empezamos a probar qué es lo que realmente la gente necesitaba entonces ahí vimos que no solo necesitaban el acompañamiento sino también la parte de la gestión documental que reclamara medicamentos y solicitar las nuevas citas entonces ahí es donde empezamos a ver cómo fortalecemos esa plataforma web Un año aproximadamente fue el tiempo que estas dos mujeres echadas para adelante necesitaron para perfeccionar una idea que cada vez es más solicitada por las personas que conocen de este proyecto de emprendimiento Es muy sencillo, ingresan a nuestra plataforma web www.buenijo.com realizan el registro de usuario realizan la solicitud del servicio nosotros validamos la disponibilidad de las auxiliares de enfermería se les asigna un auxiliar de enfermería y un conductor dependiendo del tipo de paciente si el auxiliar debe ser hombre o mujer dependiendo si el paciente tiene alguna discapacidad realizan la solicitud después de que se les confirme quién va a ser el acompañante ellos realizan el pago e inmediatamente al día siguiente o a los dos días dependiendo del día y hora en que ellos hayan digitado que tienen la cita pues igualmente se les llama también para confirmar www.buenijo.com es la plataforma que tiene usted a su disposición para solicitar el profesional acompañamiento a su familiar adulto mayor con el patrocinio de Impala Términas